¡Hola! Hoy estoy aquí en un nuevo video, como pueden ver, estoy en mi mundo hardcore Y amigos, vamos a iniciar este cuarto episodio diciendo que voy a ir a explorar un poco el end Y vamos a intentar traer un montón de cosas Ahora sí planeo ir como una horita por ahí a investigar todas las end series que estén por ahí Y traer un montón de shulkers llenas Por ahora solamente tengo estas shulkers, bueno, tengo un par más por ahí, tiradas Y voy a ir a conseguir más shulkers, que para eso quería looting 3 Y ahora que está ahí convertido, lo voy a desconvertir Y voy a tirarle poción y manzana y me va a dar el looting como súper barato Se lo ponemos a la espada y nos vamos directamente a por shulkers, como ya dije Y por todo el loot que veamos, por todo, por todo, porque todo nos ayuda Ya sea de hierro o de diamante o lo que sea, para desencantar por si acaso Y también pues para tener ahí, a mí me gusta coleccionar un montón de ítems Y entre más ítems tenga mejor, así que vamos para allá y les muestro en una hora lo que juntamos en esto Y acabo de volver del end y esto fue lo que traje, son 4 shulkers que están llenas de cosas Y aquí pueden ver lo que son No traje tantísimas cosas buenas, voy a pasar súper rápido los encarnamientos que tienen las cosas de diamante Porque es creo que lo que les interesa nada más Pero no traje cosas muy muy buenas porque no tuve suerte Pero sí traje lo suficiente como para hacerme una armadura súper perfecta Y hacérmela de nera Porque obviamente si la quiero combinar con esto, por ejemplo, si a esta le quiero poner protección 4 Tengo que poner un casco protección 4 combinado con este Entonces ya se le pasa el protección 4 al otro casco si no me equivoco Puede que me esté equivocando y esa sería la idea Porque Blast Protection sirve para los creepers pero nada más Y sería también modificar, creo que ya, ¿eh? No habría nada más que quiero modificar A este quería agregarle unos cuantos encarnamientos Pero bueno, son Mending Creo que también le podemos poner Soul, soul, no sé qué, ¿cómo se llama? Soul soy, creo que se llama eso Para caminar rápido por la arena Pero nada más O sea, eso es lo que vamos a hacer Creo que va a minar un poquitito de Ancient O sea, muy poquito Unos 4 u 8 para tener 2 lingotas ahí extra Y ya nada más sería eso Bueno, aquí también Si quieren ver los encarnamientos de acá Bueno, no sé si ya lo había mostrado Pero en el caso Esto fue lo que conseguimos Muchas elitras que no vamos a usar Vamos a usar solo esta ahí ya Y pues sí Esto es lo que conseguimos En como una hora, ¿eh? Como una hora o un poquito menos tal vez Y en este clip en cámara rápida Pueden ver que estuve farmeando Bastantes Wither Skeletons No estaba teniendo mucha suerte Pero para esto preparé Una espada de Smite 5 Unbreaking 3 Mending y Looting 3 Para poder matar a los Wither Skeletons De un solo golpe Y tener mucha probabilidad De que me den su cabeza Pero sí Estuve farmeando aproximadamente Unos 15-20 minutos Y conseguí las 3 cabezas Bastante fácil, ¿eh? O sea, yo creo que iba a tardar Bastante más Pero las conseguí muy fácil Tomando en cuenta Cómo es la Nerf 4 de pequeña También después de esto Me fui a farmear Un poco de Ancient Debris Para poder tener Unos cuantos lingotes extras Y pues ya está Eso fue lo que hice En este clip de en cámara rápida Que no lo voy a dejar todo Porque pues es mucho Pero pues nada más Para que sepan Y también faltaba decir Que todo esto lo hice en stream No juego en stream mucho Es una serie que se graba Más off stream Que en stream Pero de vez en cuando Cuando son cosas Como estas tardadas De hacer tediosas Como iría Lenny Y todo eso Lo solo hace en stream Por si algún día Quieren pasarse por ahí Pues me van a ver Tal vez jugando Pero no juego Casi nunca, ¿eh? O sea, juego tal vez De cada 5 días Jugaré 1 Y al final ya hice Las dos cosas que quería hacer Fui por 3 cabezas Y aparte conseguí 16 de Ancient Que estos son Un total de 4 lingotes Y para qué quiero los lingotes Pues para volver A mis picos De Nerite Ya para que tengan más uso Y aparte Que sean un poquito más rápidos Y aparte quiero Convertir también el hacha Y creo yo que Me va a hacer un nuevo casco Con protección 4 Yo creo Yo sé que esto suena tonto Pero yo creo que es lo conveniente Para ponerle a este Protección 4 Porque ya tiene todo lo que quiero que tenga Solamente le falta Mending Pero bueno Ahorita van a ver cómo lo hacemos También tienen que ver A este aldeano Que como se convirtió solo Bueno, a ver Vino un zombie y lo convirtió Ahora está a 19 esmeraldas El Uting 3 Ya todo lo demás está pues A ver Todo lo demás como si hubiera mucho, ¿no? Pero bueno Ya está a un precio Entre comillas normal Porque pues 3 esmeraldas Es un poquito cara, ¿eh? La librería Antes estaban a 3 esmeraldas originalmente Y cuando los convertía Estaban a 1 Pero eso lo cambiaron Porque podía O sea, si de por sí Ya están rotos los aldeanos Antes se podía romper Mucho, mucho, mucho más Entonces yo voy a poner A cocinar por aquí El Ancien Y les voy a explicar Lo que pasa con la granja de hierro Y cómo lo vamos a arreglar Que esta no es La granja de hierro Que a mí me gusta hacer Porque En esta granja de hierro Hay un problema Que se puede resolver Sí se puede resolver Pero les voy a decir El cómo Qué pasa Y el por qué No me gusta Miren Lo que pasa es que Los aldeanos No tienen que estar Constantemente Asustados Como pueden ver Siempre están asustados Y Si yo hago aquí atrás Un bloque más para atrás A los aldeanos Ya funcionaría Pero ¿Cuál es el problema? Que solo funciona de noche O sea, de día no funciona Y Aquí voy a hacer una modificación Bastante rápida Para que esto funcione Y si ustedes hicieron Justamente esta granja No se preocupen Que lo vamos a arreglar Juntitos Porque Tampoco para mí Está funcionando esto ¿Ok? Entonces Vamos para allá Que les voy a decir Cómo arreglarla En un futuro O sea, en unos minutitos O segundos Porque primero quiero acomodar Todas las cosas que traje El end Para vaciar los shulkers Y para ver en total Cuánto traje de cada cosa Porque como están separadas Pues no sé cuánto traje De cada cosa No sé cuántos shulkers tengo Porque en todos hay shulkers Por ejemplo Y vamos a juntar todo Pues al final Separé todo Y aquí pueden ver Conseguí 34 diamantes Eso es muchísimo Dos stack Tres de oro Esto de hierro Y esto de esmeralda Por aquí 26 shulkers Que cuando tenía 20 Ya me dejé enfocado En los shulkers Porque para mí Ya eran 10 shulkers Y era suficiente Por ahora Conseguí 5 elitras Que tampoco era como mi objetivo Porque yo creo que elitras Necesitas 2 en el mundo Y ya está Si es hardcore Si es normal Si necesitas un montón Por si te mueres Pero pues en hardcore Pues si te mueres Ya determina el mundo Luego por acá Tenemos todo esto de diamante Que esto pueden ver Que es súper malo Pero todo lo que está aquí abajo Yo considero que es bueno Medianamente bueno Que lo podemos Como combinar con algo Y termina siendo perfecto Y por último Aquí tenemos cosas de hierro Pues que a nadie le interesa O sea nadie quiere cosas de hierro En su mundo creo yo Y pues ponemos todo esto aquí Y ahora lo que vamos a hacer Como dije Va a ser arreglar la naranja de hierro Que voy a hacer otra versión Que a mí me gusta más Y es casi igual Así que vamos para allá Pues lo único que vas a hacer Es lo siguiente Y es añadir otra línea De slabs aquí O sea otras 3 más Y ahora vas a cubrir Todo esto de bloques Para que pues no tenga Zona de spawneo Lo que es el golem Así que voy por bloques aleatorios Me da igual O sea no me importa Cómo se vea la granja de hierro Porque ya lo dije Es una granja de hierro Que voy a usar Máximo 3-4 episodios Así que tampoco es como Que me interese mucho Que sea bonito Así que voy a usar Yo que sé Nerrak por ejemplo Otra cosa que tenemos que hacer Es rellenar todo este hueco Para que no aparezca ningún Iron golem Como lo acaba de aparecer ahí Así que vamos a quitar Todo todo esto Y vamos a quitarle también El techo a los aldeanos Pero para que no se ahoguen A ver lo voy a quemar Un poquito más Le voy a poner bloques encima Para cuando caiga Pues lo que es la arena Porque aquí pues ya sabemos Que acá era arena Y bueno acabo de hacer La versión Que siempre hago De granja de hierro No sé por qué esta vez Quise cambiar de granja de hierro Es de la misma persona Pero esta granja de hierro Nunca falla Porque aquí los aldeanos Si pueden alcanzar A acostarse Y a levantarse Como ustedes de noche O de día No siempre están asustados Porque el zombie No siempre se muestra De hecho ahorita voy a ver Si les puedo mostrar Cómo funciona Pero bueno Al final pues termina Siendo la misma de siempre O sea es que siempre Termina siendo esta Y no sé por qué Quise cambiar esta vez Pero vamos a hacer Lo último Que es poner el agua Y la lava Y bueno supongo Que ya está lista Y ahora vamos a bajar Para ver si les puedo explicar El cómo funciona Aunque no estoy seguro Bueno creo que aquí Pueden apreciar Cómo funciona esto Creo que aquí Tengo que tapar Y como pueden ver Aquí los villagers No siempre siempre Están asustados Porque no siempre Ven al zombie El zombie como que Se asoma de vez en cuando Tiene que tener La vista El zombie A la vista De los aldeanos Para que esto funcione Y solamente se arregla Poniendo uno Solsan y agua Esto bueno También hay otra granja Un tutorial que Pueden ver Que es bastante fácil Y pues ya está Este sería el arreglo De la granja A ver si funciona Si no funciona La O es de cero Porque es que estoy cansado Ya de ser pobre Y bueno Esto también puede ser Un error No sé si ven aquí Que están dos Spawneados Y es Pues la cueva esta Que ya me hemos visitado ¿No? Pues lo que vamos a hacer Aquí es ponerle Un montón de botones O lo que ustedes Prefieran poner Para que no se puedan Spawnear aquí los golems Y como pueden ver Ya llené todo 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 esto De lo que es Botones Ya mata a los golems Para que pues puedan aparecer Ahora si en la granja Y se puedan morir Como tiene que ser También iluminé un poquito Porque pues Para que no haya tantos mobs Por aquí Por mi base Y Ahora pueden ver Que funciona perfectamente Spawnean Se mueren Me dejan hierro Y yo finalmente No soy pobre Ya tenía Y hacía falta El no ser pobre Y aquí pueden ver Que ya se acaban de morir Dos golems Pero podemos usar AFK unos 10 minutos más Para ver Si esto funciona bien O si simplemente Es No sé Lo típico Cuando hace una granja Funciona por 3 minutos Y ya después deja funcionar Así que pues Me quedo aquí Para que vean Y después de una partida De Clash Royale Que dura exactamente 3 minutos Porque gané como un pro Vamos a ver Cuánto fue lo que Pues Tengo ahora mismo Y tengo 24 Yo creo que Pueden ver que funciona Perfectamente Ahí se está muriendo otro Y ya no queda duda De que esta es la mejor granjita Que puedes hacer al inicio Y es mucho más Bueno No es mucho Es igual Que la anterior que hice Pero esta Sé cómo funciona exactamente Y la anterior La verdad es que estaba probando Un poquito Estaba como experimentando Una nueva granja Fácil de hacer Pero al parecer No funciona nada bien A comparación de esta Es que esta es Dios Y es como digo Más fácil Porque tienes que minar Menos bloques Al final de cuenta Pero la acción es la misma Bajar 3 aldeanos Y un zombie Y funciona así Y ahora que tenemos Una granja hierro funcional Vamos a hacer Algo súper simple Que puede ser Que también se complique Y es matar A un Wither Skeleton A ver Obviamente quise decir Un Wither Boss ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues Vamos a intentar Que no nos mate Primero que todo Y segundo Vamos a intentar Ir a por más flechas Porque pueden ver Que tengo solamente 6 flechas Y el Wither Tiene 2 fases La fase donde Lo tienes que matar Con flechas Porque está lejos Y la fase de Melee La fase de Melee La tengo más que ganada Por esto Porque tengo Smite 5 Y Smite 5 contra un Wither Un Wither es súper súper efectivo Y La fase de las flechas Ahí sí que no tengo tan ganado Porque solamente tengo Power 4 O sea ni siquiera tengo 5 Y ni siquiera tengo Las flechas suficientes Para poder Decir que voy a pelearle Un poco Así que vamos a traerle A ese hermoso aldeano de ahí Que creo que me trae a flechas Y Vamos a ver Si le podemos ganar O si morimos en el intento Que yo espero que no Porque sería muy triste Que esta serie terminara Al episodio 4 Y espero que no pase Por favor Espero que no pase Ah pues justo Este no tiene flecha Vamos a tener que ir A la aldea anterior Y bueno Creo que traemos un poco de más Pero no hay problema Para esto Tengo una noticia Que darles Y esto se las quiero dar De ahorita Para que ya estén avisados Y es que El día 20 Yo viajo a España ¿Por qué viajo a España? Porque voy a ver Primero que todo A mis amigos A Rubik A Shadow A Chris Y aparte También voy A la velada de Ibai Si exacto Voy a la velada de Ibai Obviamente voy Como una persona casual No voy como invitado De nadie Porque no me conoce Ni mi tía Y no En serio No me conoce Ni mi tía O sea Yo no conozco Creo que Tengo muchas tías Y la mitad No me conocen Porque hace mucho Que no las veo Entonces Pues eso Voy a ir a la velada de Ibai Y Creo que les voy a dejar Un par de videos Preparados de Hardcore Y un video preparado De Relecraft No van a tener Más de esos videos En 10 días Porque yo me voy 10 días Del 20 al 30 Y estaría aquí En México En mi casa El 1 de Julio Entonces nada más Para que sepan Van a tener aquí Un poquito de Inactividad Ya estaba empezando A revivir Yo mi canal de Youtube Porque estaba empezando A subir un video Cada semana Cada dos semanas Y Pues a la gente Obviamente se estaba notando Que cada vez me veían menos Y ahora que mi canal Está medio Pues Despertando Pues me tengo que ir a España Pero yo creo que vale Totalmente la pena Porque me la voy a pasar Muy bien Voy a conocer a mis amigos Que llevo conociendo 7 años Y Pues aparte de todo eso Voy a la velada de Ibai A ver como se pelean Y se pegan de puños Ahí unos cuantos streamers Y Youtubers Y pues eso Nada más le quiero avisar Y Ya está O sea Solo En verdad Es importante avisarles Porque después Iban a preguntarse Por qué no estoy subiendo videos Y La explicación Yo creo que está más que clara Ahora vamos a matar Al Wither En una zona Que se me haga fácil Matarlo Por ejemplo No sé Una zona que no haya agua Yo creo que Arriba de esta mesa Vamos a matarlo Bueno pues Ahora que ya es de día Ya no tengo prisa De matarlo Así que lo voy a matar No estaba ahorita Que ya ni recuerdo Creo que Si estaba justo aquí Entonces lo spawneamos Y se me suelta amigos Que esto Puede parecer fácil Pero A veces se complica A veces se complica Entonces ponemos esto Ponemos Tres cabezas Y Vamos para allá Uf Es que Pude nervioso matar Al primer Wither Pone bastante nervioso Lo bueno es que tengo Smaid 5 Y no se debería De complicar Absolutamente Nada Así que Vamos allá A ver Perfecto Le estamos quitando Muchísimo Y él Ni siquiera Nos está pegando Ok ya nos empezó A pegar Nos está bajando Bastante vida Vamos a decir Voy a comer Porque si no No recupero Es que no escucho Nada A ver Me desespera hablar fuerte Ahí está Ahora sí Voy a intentar Pegarle unas flechitas más Y no se preocupen Que con Smaid 5 Este muere en 3 segundos O sea miren Ahora ya está A espada Y miren por favor Lo que le quito Es un abuso Es un absoluto abuso Y A ver A lo mínimo Me dejó a 4 corazones Pero tampoco era tanta preocupación Porque tenía tótem Tenía manzanas Y nunca estuve en peligro Aunque Bueno A ver Pone un poco nervioso Estar a 4 corazones Pero tampoco es para tanto Y pues ya está Eso sería La muerte Del Wither Ya puedo poner 50 de volumen Porque me está desesperando Y vamos a hacernos el beacon Que necesito 3 De obsidiana Y cristal Y ya está Y aquí está todo Para craftear el beacon Lo crafteamos Y ya tenemos Esta hermosura Ahora que es lo que pasa Lo que pasa es que no tengo El suficiente hierro Para hacer El beacon Pues para lo que lo necesito Porque lo próximo Que voy a hacer Es una granja de slimes Pero eso ya sería Para el próximo episodio En este episodio Lo que me falta Por hacer ahora mismo Ya hago 45 para que vean Y se siguen muriendo Entonces si está funcionando Perfectamente Ahora lo que voy a hacer Es ser inmortal ¿A qué me refiero con esto? Pues es momento amigos De conseguir Todos los encantamientos Perfectos Y lo que yo les recomiendo Tener en espada En casco En pechera En pantalones Y en botas Siempre me preguntan Counter ¿Qué recomiendas Para survival De tener encantamientos En espada Y todo eso? Pues yo creo que En este episodio Se va a resolver Todas esas dudas Que siempre van a preguntarme A mis streamings Siempre, siempre Bueno, a ver No es como que todos los días Pero hay muchas personas Que van a preguntar Que si que les recomiendo Pues vean Justamente este episodio Porque les va a interesar muchísimo Así que Vamos a conseguir Todos los encantamientos Ya sea con aldeanos O simplemente con la mesa Ya veremos Bueno, primero que todo Si a ustedes les pasa esto De que tienen Un Blast Protection 4 Porque, no sé Estaban desesperados Por estar full negra Como yo Pues lo único que tienen que hacer Es convertir un casco Proyección 4 Y ahora este casco Va a ser el complemento Para este casquito ¿Y qué va a pasar? Pues que el casco Originalmente Con Blast Protection Se va a convertir En Proyección 4 Si no sabían Que se podía hacer eso Pues se puede hacer Simplemente necesitas Un casco Exactamente el mismo material Para hacerlo Yo tengo aquí Un casco de Negerite Y ya está O sea, lo vuelvo Perfectamente como yo quiero Que es Proyección 4 Pero necesito 24 niveles Así que Vamos a traer un poquito más Con aldeanos Bueno, tardé muchísimo Para hacer este clip Creí que iba a tardar mucho menos Pero la experiencia Por ahora Es algo que escasea bastante Porque no tengo Pues aquí hay aldeanos Que me traen hierro Por un O sea, un hierro Por una esmeralda Para conseguir experiencia O no tengo una granja de Endermans Pero eso ya se viene prontito Pero lo que le quiero decir Por ahora es Estos son los encantamientos Que yo recomiendo Y les voy a decir El por qué Algunos encantamientos No los tiene O algunos sí los tiene Bueno Por aquí empezamos con la espada Una espada de Charmage 5 Lo que necesita para mí Es solamente esto Es Charmage 5 Sweeping Edge 3 Un Breaking 3 Lootin 3 Y Mending ¿Por qué no tiene Fryer Aspect? Porque yo la uso Para los Endermans también Para cuando hago una granja de Endermans Pues quiero utilizarla Para matar en la granja Y si yo le pongo Fryer Aspect Pues sería Bastante mala ¿No? La granja Porque la granja que quiero hacer En principio Es la de Nembon Pero ya después la cambiamos A una donde se mueran de un golpe Pero en principio Quiero hacerla más sencillita Que es como con hojas de De árbol y todo eso Entonces necesito Que no tenga Fryer Aspect Por eso es que no le puse Aquí está el libro Por si quisiera ponerle Aquí está El casco perfecto Que tiene Aqua Affinity Para poder minar bajo el agua Y tiene Respiración 3 Para poder respirar bajo el agua Mucho más tiempo Voy a dormir Porque siento que va a venir Un Creeper y me va a matar Luego por acá tenemos Una pechera Que es con la que estoy Más descontento Porque yo no le suelo Poner Thorns 2 Ya que si tu pechera Tiene Thorns 2 Se destruye bastante fácil O bueno Más rápido de lo normal Porque pues el Thorns 2 Te quita durabilidad A cambio de que regresa daño Entonces tú no quieres Thorns 2 Al menos que en verdad Te gustó un montón Yo lo tengo Porque así estaba ya Hay personas Que les ponen Thorns 3 A toda la armadura No tiene sentido hacer eso Porque tampoco es como Que vayas a pelear Contra jugadores O eso es lo que creo Pero si vas a pelear Contra jugadores Pues sí Llévate Thorns 3 Si quieres en toda armadura Pero yo en Survival No recomiendo En pantalones Tan simple como esto Nos falta El nuevo encantamiento Del Warden Pero eso ya lo conseguiremos En estos episodios Ya vendrán esos episodios Por acá tenemos Para mí las botas perfectas Que tienen Demonstrate Para ir rápido en el agua Fear Falling Para que no te hagas Tanto daño Cuando te quedas de muy alto Proyección 4 Un Breaking 3 Y Mending Para mí no necesita Nada más El Soul Speed Está bueno Pero no es como Que lo uses mucho Al menos yo Siempre ando volando Y nunca camino En lo que es La Soul Soil O la Soul Sand No camino nunca por ahí Entonces A mí me da igual Si lo tiene o no Las Elitras solamente Con Breaking 3 Y Mending Ya está Yo tengo siempre Dos espadas Una con Spice 5 Para matar A los Wither Skeletons De un solo golpe O sea No necesitas más Más que un solo golpe Crítico Le puse Fire Aspect Para usarla Para conseguir comida Con las vacas Y todo eso Looting 3 Para que te suelte Más rápido O la cabeza O también las vacas Te den más comida Y un Breaking 3 Para que no se rompa Le puedes poner Mending Pero no es como Que la use mucho yo Y después de esa Super explicación De los encantamientos Que muchos me la pedían Aunque no lo crean Vamos a explorar Un poco el mundo Porque me interesa Encontrar bastantes cosas Como templos Como manglares Como casas de De brujas Un montón de cosas Así que vamos a ver Que encontramos Quiero cositas Quiero cositas También esto me interesa Le voy a tomar foto Que es un templo Esto es a lo que me refiero yo A conocer tu mundo A saber lo que te interesa Yo quería Un templo de guardianes Ahí lo tengo Ahora falta encontrar Una casita de bruja Y pues ya estaría Las cosas que quiero Bueno también Si encuentro uno De los biomas nuevos Bueno el bioma nuevo Que es el manglar Estaría perfecto Pero eso Puede que tarde O muchísimo O que tarde poquísimo Porque tampoco Creo yo que sea Un bioma superrado De encontrar Yo creo que es bastante Fácil creo yo Pero nunca se sabe Nunca se sabe Como cuando quieres Encontrar una mesa Y tienes que dejar 8000 bloques Pero por ejemplo Aquí me tocó Al lado del spawn Y bueno por aquí Hay otro pantano Y puede que aquí Encontremos Primero que todo Un portal nether Aquí Que esto me viene Bastante bien Bueno una campana Oye no está mal Pero ahora lo que quiero Encontrar es una casita De brujas Que esté pues bien colocada ¿No? Donde yo quisiera Que estuviera O sea si está rodeada De agua mucho mejor Pero En verdad En verdad me da igual Con que encuentre una Todo está bien Ok Aquí hay una casita Y no está mal Pero no es mi preferida Porque está rodeada De mucho Mucho terreno Pero al menos Ya tenemos casita Perfecto Entonces ya podemos regresarnos En verdad Conseguí super rápido Lo que quería Y no esperaba esto Me esperaba que iba a tardar Mucho más Aunque voy a explorar Un poquito alrededor Porque supongo Que los manglares Ok Es que se supone Que los manglares Están cerca De la jungla De La sabana Y de la Del pantano Y justamente Encontramos por aquí El nuevo bioma Que es algo que a mí Me hacía mucha ilusión Porque no lo había visto en vivo No es algo como que me emociona Así que tú digas Wow O sea me va a morir Pero si me hacía ilusión Encontrarlo Y por ejemplo Agarrar estos bloquecitos Porque estos bloques Quiero que sea mi casa Voy a tomarle foto Donde está Y vamos a regresar aquí Pues muy pronto Demasiado pronto Para hacernos la casita Oye Vaya mundo me ha tocado Me ha tocado un mundo Muy bonito Y voy a aprovechar Que estoy aquí Para llevarme también Un poco de bambú Estoy encontrando cosas Que ni siquiera Sabé que quería encontrar Como por ejemplo Bambú Que es algo que También vamos a hacer Una granja pronto Porque esta Granjita de bambú Sirven para combustible Para por ejemplo Hornos automáticos Para por ejemplo Que sean No sé Simplemente guardados ahí Y que se usen En un futuro Cosas así O sea Los bambú Son súper útiles Dependiendo El uso que le des Pero es muy útil Aquí voy a grabar Cuando entre por las cosas Porque es bien sabido Que en estas pirámides Se suele morir bastante Y tengo mucho miedo Porque de la nada Siempre te aparece un creeper Que te arruina la noche Pero por eso Tienes que tapar Siempre como vayas A bajar Y ver si No hay ni un solo Mob abajo Que te pueda Presionar la placa La rompemos Y ya está O sea Todo perfecto Un diamantito por aquí Una manzanita por acá Fearful in 3 Eso me lo ha servido Hace unos cuantos Episodios Y una manzana encantada Es que Es que Somos inmortales ya O sea Se podría decir Que somos inmortales Yo creo que voy a A llevarme todo O sea Se me va a llevar todo Hasta los cofres Es que Me llevo los cofres Porque después me va a Flojer a craftearlos Entonces me voy a llevar Todo, todo, todo Todo Bueno a ver Lo que me pueda llevar Porque Se llena un poco el inventario Ok Esto es súper triste Esto es demasiado triste Acabo de encontrar Una Mushroom Island O field Como le quieran decir Pero es la más pequeñita Que he visto en mi vida O sea No hay nada más triste Que esto Miren Por favor No Y bueno amigos Yo creo que aquí Dejo el episodio Ya hicimos un montón De cosas Vamos a recapitular Todo lo que hicimos Fuimos a por cabeza De Wither Conseguimos tres Matamos al Wither Vine y Conseguí un montón De litras Un montón de armaduras Un montón de todo Que esto lo voy a picar Porque si lo dejo aquí Pues no tiene sentido Encanté de forma perfecta Lo que es Toda la armadura Y todas las espadas Conseguí un par más De aldeanos Que bueno Solo de menos Conseguí experiencia Para hacer todos Los encantamientos Fuimos Encontramos una manzana Encantada Encontramos Manglar Que es lo más nuevo Que encontramos De esta versión Aunque Esto es lo de Manglar Le vamos a poner más atención El próximo episodio O el próximo próximo Para hacer la casita Que ya me la tengo que ir haciendo Una casita humilde Por aquí Cae Y yo creo que es más Vamos a ver el próximo episodio Mejor Yo no sé por qué Les explico Entonces si Si les gustó Un like Y nos vemos En un próximo video Que seguramente Hacemos muchísimas Muchísimas más cosas Y por favor Admiren El vico Y admiren Mis dos manzanitas Aquí Que yo creo que Oye A ver No quiero como Mufarla y morir El próximo episodio Pero yo creo que soy Inmortal ahora mismo Si morir el próximo episodio Va a ser lo más vergonzoso Del mundo Pero yo creo Que me atrevo a decir Que soy inmortal Entonces si Oigan Así queda bien la miniatura Es que yo nunca Sé hacer miniaturas Yo me gusta hacer miniaturas Con lo que conseguí En el episodio Entonces yo creo Que así está bien Yo creo que así Está perfecto